La Comisión de Relaciones Exteriores, que encabeza el diputado Manuel Conde Orellana, se reunió con autoridades gubernamentales para fiscalizar la atención que se brinda a los connacionales en el exterior, así como la emisión de documentos de identificación. La Comisión de Deportes, que preside el congresista José Arnulfo García, fiscalizó el plan de trabajo del Ministerio de Cultura y Deporte. La Comisión de Economía y Comercio Exterior, que dirige el diputado Rodolfo Niutze, conoció una serie de iniciativas de ley pendientes de dictamen. La novena legislatura del Congreso de la República, sigue trabajando para usted.